Música Se hacen los encontradizas, me raspan con el jocingo y a mi me tienta la risa Bestias negras, bestias pardas, a mi me dan malas pinas No serán las malas brujas, que cargan el diablo encima Estas burras condenadas no me van a jeringar Le clavo la apuñalada y al demonio van a dar Los dos se inquietan al ver a las brujas Pues mueren las bestias, están duras Más pronto veremos que salen de dudas Que lavando en los lobos una puñalada Y al lado de 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 los lobos una puñalada ¡Va a ir a las horas! ¡Nosotras que somos dueñas y señoras! ¡Quemadas comadres! ¡Vamos al oficio! ¡Que somos las brujas! ¡Va a tierra de vidrio! ¡Esos simples vagos en todos los vicios se han asustado de nuestra sufriría! ¡Ahora verán el gran estroficio y más sufrirán el peor perjuicio! ¡Ahora verán el gran estroficio! ¡Este caldero! ¡Que mostras cielos! ¡Es un juicio! ¡Con color de meleño y un diente de juicio! ¡Varga a su caminata! ¡Mirá a su caminata! ¡Con sangre buena! ¡Sin pepe! ¡Primazos vendremos! ¡Vuestro maravilla! ¡Gracias! 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 ¡Odemora! ¿Quién ha visto, damas? ¡Abanjá! ¡Nosotras! ¡Qué somos! Dueñas de salvage! ¡SANTA NÁS! ¡Yo te confuro! ¡Con esta oración que te aparezca hasta aquí sin daño! ¿Quién es yo? ¡No tengo otro! ¡SANTA NÁS! ¡SANTA NÁS! ¡SANTA NÁS! ¡SANTA NÁS! ¡SANTA NÁS! ¡Cuidado! ¡SANTA NÁS! 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 ¡Gracias! 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 Espíritus malditos, ángeles de maldad ¡Belsebú, Lucifer, Atanas! De esta villa tus siniestras tropas sacarás No harás más daño a esta gente que con terror ha mirado como el príncipe del mundo resala su aliento insano y pude todo lo bueno que el Creador ha creado. Acaba tu poderío en esta noche siniestra, demonios de los infiernos tiemblen y desaparecen, pues pronto vendrá la espada que los eche de esta tierra. San Miguel victorioso, tu presencia yo imploro, tú venciste al demonio con tu espada de oro. Fue el arcángel bendito sobre el pueblo devoto y al demonio maldito atraviesa lo roto. Fortaleza de Dios que acudas yo te ruego y al demonio de tuyas con tu espada de fuego. Con la ayuda de Dios yo diré mi exorcismo y los diablos en pos volverán a la vida. Padre nuestro que estás en la ciudad, santificados de tu nombre, venga a nosotros tu reino y hagas tu voluntad así en la tierra como en el cielo. Perdona nuestras deudas, así como nosotros perdonamos a los deudadores. ¡Gracias! 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 입니다 ustedes, malas mujeres, que arrogan las criaturas con siniestros meresteres y las matan con torturas, Se transforman en las burgas haciendo mil maravillas para llegar hasta Cuba volando de villa en villa. Cójalas mil dominicos y para que pronto mueran, hátenlas a esas sardinas y que hagan en la hoguera. Gracias.